Si ando por el club, ¿por qué no me quieres? Tengo una de dos, ¿por qué no me quieres? Mami, búscame en la calle, sin saber mi flyer Y ando repedido, sin miedo que se hace Si ando por el club, ¿por qué no me quieres? Tengo una de dos, ¿por qué no me quieres? Mami, búscame en la calle, sin saber mi flyer Y ando repedido, sin miedo que se hace Si ando por el club, ¿por qué no me quieres? Tengo una de dos, puta no te calles Vamos para el clan Yo conozco al parce De marido mamá Parido más drunk Fino hay demás Puta por el mar Quieren darme paz Ya ni veo paz Solo otras más Yo conozco al parce Vendo un animal No veo que chacé Que van a llegar Siempre ando high Por toda la ciudad Yo conozco al parce Siempre venden tonic Siempre rack and roll it Mami sigo roll it Voy vendiendo tonic Siempre compro party Mami sigo roll it Estoy vendiendo tonic Mami ponen roll it Sigo por el club ¿Por qué no me quieres? Tengo una edad ¿Por qué no me quieres? Mami, búscame en la calle Sin saber mi fly Yo voy a repetir Yo sigo que pase Por el club ¿Por qué no me quieres? Tengo una edad ¿Por qué no me quieres? Mami, búscame en la calle Sin saber mi fly Tengo reperdido Sin miedo a que pase Mami, búscame en la calle 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 Gracias.